¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Ahí, ahí, la lote! ¡Síguelo, síguelo! ¡Eso, bien! ¡Muy bien, Cintia! ¡Muy bien, Cintia! ¡Ahí, Lalo, espéralo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pégatele, pégatele! ¡Bien, Cintia! ¡Bien! ¡Vamos, hija! ¡Se puede darle, venga! ¡La siguiente, la siguiente! ¡Venga, John! ¡No te desesperes! ¡Adiós! ¡Tú, mueve! ¡Tú, mueve! ¡Tú, mueve! ¡Mueve! ¡Ahí es! ¡Aí! ¡Gracias! ¡Recto! 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 ¡Aguas! Es que de repente, se rolan esos. ¡Venga loud! ¡Tiempo! ¡Tiego, ven! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Charlie! ¡Adiós! ¡Chequen bien esos castigos, por favor! ¡Ojo allá, Chío! ¡Bien, Rocío! ¡El balón venía flotado y aquí, mira! ¡Plántate! ¡Uy! ¡Bien, Cici! ¡Bien! Yo iba a desayunar bien a gusto a mi maruchón, pero me pusieron a grabar. ¡Bien, muchachos! ¡No, cofé, no, cofé! ¡Bien! 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 ¡Vengan, Mélet! ¡Bien! ¡Bien, Mélet biodiversity! ¡Bien, Mélet biodiversity! ¡Mélet維! ¡Bien,iptores! ¡Bien, Espanyol! ¡Bien,lu 케이! ¡Bien! ¡Bien, Placer! ¡No! ¡Ya, Rodrigo! ¡Bajen! ¡Ojo allá, Chío! ¡Chío, síganla! ¡Síganla, Chío! ¡Ojo, Chío, ojo! ¡Ojo, Chío! ¡Bajen! ¡Rodrigo! ¡Bien! ¡Venga, Cintia! ¡Venga, venga! ¡Venga, Cintia! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí! ¡Anda bien helada de las manos! ¡Bien, bien! ¡Uy! ¡No, mente! ¡Uy! ¡Bien, Cintia! ¡Corre a la anotación! ¡Allá, Chío! Me quitó. ¡Plántate eso! Ahí tuve que recoger mi cuarto. ¿De las que dejé? No, lo dejé así. Y me tapé con una sábana. No, no, no creo que salió de antes. Excepto uno, que fue el que tenía en el ojo. Sí. Ajá. Ese... ¿A quién le pasó a ese tío? Ahí está. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. es un chismoso